¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevamente estamos por aquí en el canal. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a preparar un riquísimo plato. Es bouscous con verduras. Queda muy rico y lo mejor de todo, muy fácil de hacer. Así que si les parece, comenzamos. Empezamos dorando el pollo previamente condimentado y cuando esté listo reservamos. En una sartén iremos sofriendo la cebolla e iremos agregando los pimientos. Pondremos a hervir el agua para el cuscús. Añadimos ahora el calabacín. Cuando el agua esté hirviendo apagamos el fuego, vaciamos el cuscús, removemos y dejamos reposar hasta que se absorba todo el líquido. Seguimos agregando a nuestra sartén las zanahorias, las pasas, el pollo cortado en trocitos pequeños. Agregamos las especias que más nos gusten. Una vez que el cuscús ha absorbido todo el líquido, colocamos un chorrito de aceite y removemos e iremos vaciando a nuestra sartén junto con las verduras. Y listo, ya está, solo para degustar. Riquísimo cuscús, espero que les guste. Bueno amigos, como habéis visto es muy fácil de hacer, queda riquísimo. Bueno amigos, hasta aquí la receta de hoy, espero que les haya gustado. No olvidéis dejar vuestro comentario y un súper like. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.